Mucho gusto me presento Soy el H, el voz de mi antel Fui creado en mi rancho Flores blancas fueron de inicio Con trabajo y muchos mueres Fui subiendo y respeto Con Ramiro siempre cuento Su apoyo, no es valor y olivera Y hoy me respetan Porque saben quién ahora soy yo No me topa nadie en por el que siempre aquí estoy Un blusito en la mano Relajado que tanto dueles Recordando aquellos tiempos Cuando yo no tenía pa' comer La vida da muchas vueltas Bien presente siempre lo tendré Ahora tengo lo que quiero Disfrutando lo que yo logré Hoy me respetan Porque saben quién ahora soy yo Me despido Soy el H yando al que ha de mí Puro live rock music Música 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 Música